Rumba Se va a doler, se va a doler Con una vez con otra jugada Se va a doler, se va a doler Con una vez con otra jugada Te quiero ver la cara Cuando me veas Cuando ya está bajo con tu amiga Porque yo, este no te lo pegabas No diría nada Fui de tú la que empezó esta jugada Se iba más feliz sin ti Se velo por ahí en la casa de ti Se iba más feliz sin ti Así es como llegué Tu vida me queda Se iba más feliz sin ti Se velo por ahí en la casa de ti Se iba más feliz sin ti Así es como llegué Tu vida me queda Te va a doler, se va a doler Con una vez con otra jugada Te va a doler, se va a doler Con una vez con otra jugada Te va a doler, se va a doler Con una vez con otra jugada Te va a doler, se va a doler Con una vez con otra jugada Te quiero ver la cara Si el sol se prende Contigo me ha dado Te quiero ver la cara Sin ti nada es igual mi amor Es el mejor Te quiero ver la cara Te quiero ver la cara Y te va a doler, te va a doler, cuando me dejo la otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler, cuando me dejo la otra te va a doler Y te va a doler, cuando me dejo la otra te va a doler